Al gobierno de Daniel Ortega le hace falta humildad para reconocer que urgen de un acuerdo nacional para solucionar la crisis en Nicaragua, dijo el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. El gobierno necesita revestirse de humildad y reconocer que están necesitados de un acuerdo. Pero para eso hace falta ser humilde. De lo contrario, no querés reconocer que te urge un acuerdo nacional. El jerarca también lamentó la desunión de los nicaragüenses y la polarización de algunos sectores políticos. Y dolorosamente hemos llegado a un extremo en el que hay gente que ya ni siquiera puede verse. Hemos llegado lamentable y dolorosamente a un extremo en el que se han estigmatizado a algunas personas. Se les han puesto estigmas. hemos llegado a ese extremo doloroso de división social en el que incluso se considera un pecado social juntarse con otro o con otra, platicar, comer, conversar con el otro, con la otra, porque ya está estigmatizada esa persona, porque ya está clasificada, porque ya esa persona es excluida por sus posturas políticas, por sus pensamientos políticos, por su ideología, por el partido al que pertenece o del que es miembro o afín, por el líder que sigue, pero ya está clasificada. Marcos Medina, Noticias 12